¿Sabes cuál es? ¿Sabes por qué? Y tengo por ilusión Llegar a ser alguna vez Visto con resplandor De noche miro el cielo, sí Las horas van pasando Despierto voy soñando Quisiera estar allí Allí Otro lugar donde olvidar La vida que tengo aquí Y sonreír Al descubrir Un mundo que es para mí De noche miro el cielo, sí Las horas van pasando Despierto voy soñando Quisiera estar Brillando eternamente Sueños en una estrella Sueños en una estrella Está tan cerca Y tan lejos Tu destello Que cuando miro El firmamento Es tu reflejo ¡Oh! ¡Oh! Entrevina ¡Oh! ¡Andando Sin A la noche miro el cielo, sí Las horas van pasando Despierto voy soñando Quisiera estar Brillando eternamente Sueños de una estrella 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 Sueños de una estrella